Música Amigos, buenas tardes. Y hoy, más que nunca, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? Las mujeres especialmente, espero que estén teniendo un gran día. ¿Cómo estás, María? Bien, creo que va bien. Es un día en que... Te incluyo a la invitada, porque ya que estoy saludando. Senadora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están? Bueno, todavía no se sabe, porque hasta que no se produzca la marcha, no se va a medir con certeza un poco el día de esta movilización. Sí, pero de que se levantaron hasta ahora, digo, cómo han encarado el día, qué han hecho, cómo han... Sí, es un día complejo, se nos ha entreverado mucho. La gente te dice con su mejor buena intención, feliz día. Claro, es el deseo habitual de... En realidad es un día terrible, porque se conmemora el homicidio de una cantidad de mujeres que fueron prendidas a fuego dentro de una fábrica. Entonces, capaz que no hay un tiempo para explicar todo y quizás esa información no está antes. Entonces, a la persona que viene con su mejor intención y con todas las ganas de generarte lo mejor... Claro. Pero bueno, la verdad... Es la diferencia entre el día de la madre y el día de la mujer. Son dos cosas distintas, se viven de manera distinta y tiene un sentido... Y no necesariamente ser mujer quiere decir que debamos ser madres. No, me refiero a que... No se meta en ese berenjenal, porque no lo puedo rescatar. Evite el problema. No, no, no. Exacto. No, no hay que evitarlo los problemas, hay que resolverlos. Evite meterse en ese problema porque nos copa el programa. No, no, no. No, tengo claro lo que dije y ustedes que son dos mujeres inteligentes... No, claro que sí, para que no se esté complicado. Entonces, es un día complejísimo, porque es un día, por un lado, de conmemoración, no de celebración. Claro. Pero también hay agrupaciones que deciden vestirlo de color, porque dicen, vamos a festejar todo lo conquistado. Claro. Y hay otros sectores que dicen, pero no olvidemos todos lo que se ha dejado en este camino. Y entonces es complicado, pero bueno... Además es inevitable que en una marcha multitudinaria haya versiones. Exacto. Múltiples y diversas. Y yo creo que hay libertad que cada uno lo exprese a su manera. Exactamente. Y lo importante es que estemos todas en la marcha hoy. Eso es lo que yo creo. Y que tengamos la... A ver, a uno no le gusta vivir en problemas, pero sociológicamente se llama problematizar algo cuando uno no lo lee de una manera liviana. Claro. Entonces está bueno que se problematice. Está bueno que preguntemos... Incluso que cuando marches encuentres buenas razones es para celebrar. Exactamente. A pesar de... Exacto. Además es un día lindísimo para encontrarte con amigas. Sí. Y todas se vuelven tus amigas. Porque hay como una sororidad en eso de trabajar juntas por un mundo mejor, con equidad para... Capaz que ya ni para nosotras. Pero entonces todo eso es muy grato. Pero a la vez también es un día complicado. O sea que, ayúdenos. El estado del tiempo no ayuda hoy, María, lo siento. Porque va a haber algo, va a caer agua para la marcha. No me digas que a la hora de la marcha... Viento. Ah, viento. Si no nos despeine el viento, nos va a despeinar la historia. Ustedes ya no se despeinan. No se preocupen. El viento ayuda. Sí. No hay... Ya la tormenta pasó y puede haber un poquito de lluvia, pero nada grave. Bueno, entonces así será. Y ayer, vamos a decirlo públicamente, se dio la lluvia. Que tanto anunciaba Gerardo Sotelo. Casi le mando un mensajito anoche. Viste, yo me acordé de ti. Estuve a punto de mandarte un mensaje. Dije, ¿este señor no se habrá acostado? Se cortaba el partido por la tormenta, todo. Pero... Sí, yo no logré. Pero sobre todo se sacaron de arriba la tormenta, porque podría haberse postergado y complicar la marcha de hoy. Bueno, gracias a los invitados por estar. Esto ha sido un introito apenas, pero la verdad es que con mucho gusto recibimos a la senadora Daisy Tourné y especialmente también al doctor Martín Fernández, que lo hemos tenido casi que de espectador en este... No hay problema. ...en este scrimash de entrada. No hay problema, Martín. Está abogado el hombre, si habrá visto otra que scrimash. Es scrimash. Duelos de verdad. Sí, sí. Gracias por la invitación. Al contrario, bienvenidos. Bueno, Sotelo, ¿por qué están estos invitados con nosotros? Están acá porque hay una serie de iniciativas que comprenden a algunos sectores del Frente Amplio, o a todo el Frente Amplio, y a algunos sectores, como es el caso de IELSUR, o grupos de derechos humanos en este caso, especializados en derecho, para promover o bien el desarme civil, así llamado, o bien la prohibición de armas, según cada grupo lo que entiende que hay que promover. Pero en ese caso, además, la senadora fue pionera. Hace unos años. Es más, recuerdo polémicas con alguien que también integró, supo integrar el gabinete, o alguno de los gabinetes del Frente, que era el entonces senador y ministro, Fernández Ullobro, que tenía una opinión contraria. Pero eso había quedado un poco por allí, y en este contexto donde aumentan los homicidios, si la gente tiene mucha preocupación, se constate, y esto es una pregunta, el aumento de la cantidad de armas de parte de la población civil, es decir, se está armando más la gente, ¿hay datos al respecto? Porque uno tiene la impresión de que esto es así, pero... Yo creo que Martín tiene mejores datos que yo, pero sí, con esta sensación que se estimula desde algunos discursos de la autodefensa y del miedo, ha habido un incremento de solicitar permisos para la tenencia de armas. Yo sigo opinando, y la ley, además, que logramos, después de mucha lucha, es verdad, logramos una ley que de alguna manera regulaba las cosas, para mí aún no es suficiente, pero sí ha incrementado el pedido con un... para mí una percepción de buena fe, ¿no?, pero equivocada de la población creyendo que un arma la va a proteger. Creo que ahí, no sé, Martín... Sí, de acuerdo con la lectura, ¿no?, ahí cada vez pudimos constatar con la investigación que se hizo en Yel Sur, Yel Sur participa junto a una organización que estaba la senadora, participaba también con la LUDEC, desde hace aproximadamente más de unos 10 años que se viene investigando el fenómeno en Uruguay y teniendo contactos con organizaciones internacionales que también investigan el tema y de cuyos datos nos nutrimos, pero de alguna manera también tratamos de bajarlos a tierra, ¿no?, y ver cómo es el fenómeno en nuestro país. Y a partir de ahí hemos visto algunos datos que o bien corroboran las hipótesis que se tienen a nivel internacional o reafirman el camino de que Uruguay se está armando cada vez más, ¿no? Por ejemplo, la idea de que hay un arma registrada por un arma ilegal, esto lo pudimos comprobar para un periodo de tiempo investigando en las incautaciones y a su vez también otra cuestión que es que cada vez más nuevas personas van a armarse de manera primaria, digamos, o por primera vez, ¿no? Entonces se acercan al mercado de las armas por primera vez. Y esto en un contexto que, como bien decías y señalabas, hay un aumento de homicidios, etc. Entonces, desde Biel Sur lo que se trató de investigar es el impacto de este aumento de la tenencia de armas por parte de la población civil en el área de la salud, en el área de la seguridad en general, en el área de la violencia basada en género y en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tanto como victimarios como víctimas, ¿no? Porque además tenemos una legislación restrictiva, es decir, una legislación que controla y además lo hace, por lo menos lo que dice la gente que tiene armas legalmente o que usa desde el punto de vista deportivo, dice que los controles son realmente muy severos, desconozco hasta dónde, pero sé que se pueden pasar varios meses con pericias de distinto tipo para... Sí, hay que pasar por cómo... Es igual que si tú vas a manejar un auto, tenés que tener, demostrar que eres capaz de manejarlo, de que estás en condiciones, hay necesidad de tener pericia psicológica, de demostrar que fuiste a capacitarte para manejar un arma. De cualquier manera, a mí me sigue preocupando porque las capacitaciones son breves, capaz que el trámite es más largo y las capacitaciones en esto de usar el arma para defenderse, que es lo que la gente quiere, son contra un cartón, contra un papel, no en un conflicto serio. Y ahí, ustedes perdónenme, pero yo sigo convencida de que dispara primero el delincuente y además, por los datos que nosotros hemos conocido últimamente de las armas que se ha incautado el Ministerio del Interior, la gran mayoría son armas legales, quiere decir que son robadas de personas que en su buena fe las registraron e hicieron todo el trámite. Claro, un delincuente... La gente dice, sí, pero los delincuentes, por eso es importante que tomemos conciencia y responsabilidad. Los delincuentes se proveen de la honestidad del ciudadano que se quiere proteger. Está lleno de armas legales robadas para delinquir. El factor de sentirse seguro, que me parece que es fundamental en esto. Recuerdo hace muchos años con María Inés, entrevistamos a un personaje, era un personaje argentino que era traficante de armas, ¿te acordás? Sí, señor. Y había sacado, o sea, un hombre que sentía un vínculo con las armas muy cercano. Venía a presentar un libro. Manual del Sobreviviente Urbano, un libro donde él decía, ¿no? Dice, si usted quiere armarse para defenderse, tiene que estar dispuesto a dispararle al pecho a una persona y hacerse cargo de todas las consecuencias legales, psicológicas. Y de él, ¿no? Claro, sí, de él, por supuesto, claro. Yo, en esto que tú decís, Gerardo, recuerdo en el periodo de que... el breve periodo que pasé por el Ministerio del Interior, el caso de un vecino que intentó defenderse y mató. Nosotros recién inauguramos la oficina de apoyo a la víctima y apoyamos a este señor. Era horrible el impacto que este señor había tenido habiendo matado a una persona. No es una cosa banal, es terrible. Y el impacto, por más que se defendió, por más que estaba capaz que en su derecho, para decirlo de alguna manera, fue devastador para su psique, ¿no? Entonces, todas estas cosas me parece que hay que ponerlas sobre la mesa para levantar la responsabilidad que supone tener un arma. Yo creo que... Yo me encantaría ser abolicionista. Yo presido, además, el foro parlamentario contra las armas, más de 200 parlamentarios de todo el mundo que estamos en esta lucha hace años. ¿Del mundo? Del mundo, sí, señor. ¿Y eso se siona físicamente, virtualmente? Sí, se siona físicamente, sí. Virtual, nosotros tenemos... La directiva tiene, por cuestiones de costo, porque tenemos parlamentarios en África, en Asia, en América del Sur, en Europa. Esta es mi segunda... Yo fui reelecta, fui presidenta en el periodo anterior y me reeligieron en este. Y fusionamos, más que nada... Sí, sí, online. Online, porque es carísimo. Y somos una ONG, no financia casi nadie. ¿Y se expiden ante casos concretos? ¿Cómo es la dinámica? Nosotros trabajamos regionalmente, porque el tema de las armas, además, tiene implicancia según la región. Claro. No es lo mismo. Por supuesto. Y solemos hacer un seminario importante por año en cada región. Ahora, en mayo, vamos a hacer uno en América Latina y el Caribe y atenderemos esa realidad. Y lo que sí hemos hecho mucho lobby es, primero, para que los países fueran aprobando el Tratado Internacional de Comercio de Armas, pero no solo que lo aprobaran a nivel de Naciones Unidas, a nivel global, como una convención que entró en rigor y que tiene carácter de ley nacional, sino que la aplicaran a nivel de legislaciones nacionales. Estuvimos en un regional también en África, que es una realidad. Pero mirá que dentro de todas las realidades América Latina y el Caribe es el país de mayor violencia y mayores problemas. Con todo hemos avanzado en legislaciones nacionales. Esa es la tarea nuestra y es apoyar a los legisladores que quieran trabajar el tema con información, con materiales, en fin. Dentro de nuestras posibilidades. No somos una ONG multimillonaria, al revés. El tema es el valor de la vida, para mí. Pero soy lego. No, no, no. Lo veo desde fuera porque, bueno, el tema es el valor de la vida del otro. Porque uno entiende cuando una persona enfrentada a algo que siente como peligroso, reacciona de una manera desmedida. Digo, si lo mira desde afuera, pero reacciona. Se siente con el deber de reaccionar. Muchas veces, además, siente que no solo se protege a sí mismo, sino a lo que más quiere en su vida. Y eso es una cadena. Pero eso tiene una lógica dentro de la mente. Lo que no parece tener lógica es cuando el arma es usada meramente para quitarle la vida a alguien sin ninguna escalera de argumentos o de hechos que nos dé tranquilidad. El valor de la vida se ha deteriorado. Totalmente. Yo creo que es muy peligroso eso porque cuando uno estimula el miedo... ¿Viste? Un catedrático chileno que trabaja los temas de seguridad dijo una vez en uno de los seminarios, una frase que a mí me quedó grabada para siempre, es que una sociedad con miedo justifica cualquier violencia, cualquiera, la muerte, todo. Entonces hay que ser muy responsable y muy cuidadoso con este tipo de cosas porque yo sé que ustedes manejan, el libro de ustedes es muy completo, los accidentes que tienen niños, cosas terriblemente trágicas que viven familias que pretenden defenderse y termina en una cosa trágica para sí. Entonces, por más que, como te decía, yo en realidad milito por tratar de que no se tengan armas, lo que más destaco es la responsabilidad que implica tener una. No es un juguete. Y repito, sin cansarme, cosas que se obvian. Las armas se hicieron para matar, no se hicieron para otra cosa. El objetivo de un arma es matar. Aunque sea una chumbera. Es matar. Cuando le dejamos a los nenes la onda y la chumbera para que maten pajaritos. Ya estamos enseñando ahí. Doctor. Sí, sí. Hay algunas cuestiones con lo que tiene que ver con la normativa, que obviamente es perfeccionable y es necesario avanzar y profundizar. Por ejemplo, la edad mínima para alcanzar. Hay otras legislaciones que prevén por encima de los 20 años. Nosotros estamos estableciendo, o la legislación en patria establece los 18 años. También hay que ver cuando la persona tramita el TATA, el título de habilitación, para tener el arma. Es por tres años. Y bueno, ahí tiene que darse una serie de requisitos, como bien se señalaba. Pero bueno, también los exámenes psicológicos tienen que ser como muy direccionados a esta cuestión. Nosotros evidenciamos de que había una liviandad, eran las propias armerías las que daban, estoy hablando del 2015, cuando publicamos, hacia atrás. La situación puede haberse mejorado bastante a partir de ese momento, pero es necesario seguirla mejorando. Eran las propias armerías las que daban algunas tarjetas de psicólogos que podían facilitar el examen psicológico. Entonces, siempre recuerdo la anécdota... Que vaya acá, que va a probar. Claro, siempre recuerdo la anécdota del doctor Luis Charles, ahora ministro del Tribunal de Apelaciones, que decía que una vez le fueron a solicitar la devolución de un arma en un procedimiento porque el solicitante quería defenderse de los extraterrestres, digamos. A ese nivel, digo, es un expediente judicial, o sea que hay certeza de esto que estoy diciendo, no es un invento. Entonces, digo, hay algunos niveles de enfermedades que tienen algunas personas que es incompatible que poseer un arma. Incluso después, cuando se vence esta habilitación, ¿cuál es la actividad que desarrolla el Estado en pro de saber si esa persona sigue estando mentalmente habilitada para tener un arma? Porque pasaron tres años. Entre los 75 y los 78 pueden pasar cosas. Entre los 18 y los 21 pueden pasar... También. Entonces, ¿qué hace el Estado en saber si esa persona sigue estando igual? Porque no lo renueve, no quiere decir que esté mentalmente sana todavía y puede seguir teniendo el arma. Entonces, esas son el tipo de cuestiones que es necesario profundizar. Y también a nivel institucional. Y el Sur propuso que se establezca una... o se diseñe una institucionalidad similar a la Junta Nacional de Drogas, que está por encima de los ministerios y coordina los esfuerzos de todos los ministerios para afrontar el tema de las drogas. Bueno, creemos que es necesaria una institucionalidad similar, dependiente de presidencia, con reporte permanente al Parlamento... Díganlo despacito porque lo estamos procesando ahora. Perfecto. Sobre todos los ministerios... Claro, de coordinación. Es de coordinación. Coordina los esfuerzos ministeriales y desarrolla una política. Bien. La Junta Nacional de Drogas tiene ese fin. Bien. No está por encima de los ministerios, sino que los coordina y desarrolla una política específica. ¿Y el Sur a quién? Eso se propone como una nueva institucionalidad a quien lo quiera llevar adelante. Cuando usted me dice se propone, ¿hay posibilidades? Nosotros lo hemos propuesto... No. Me cabecía a la senadora de su turno, pero no cabecía de arriba a abajo, cabecía de este a oeste. Porque es necesario quitarle alguna centralidad que pueden tener dos ministerios. Exacto. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Entonces, para desarrollar una política, es necesario que haya una institucionalidad fuerte. Tenemos una ex ministra del Interior en el piso, o sea que vamos a volver con ella y con ese tema. Pero la ex ministra ya hizo así. Estoy de acuerdo con la propuesta de Dresura. Claro, no, no, no. Conceptualmente está de acuerdo. Pero no la ve. No la veo. No la veo. No la veo porque... Y para el Ministerio de Defensa... Una pildorita. La ley de control de armas nacional e internacional se votó en el 13. La reglamentación de la ley salió en el 2016. Llevó dos años reglamentar la ley. ¿Cuánto? Dos años. Porque tenían algún desencuentrito. Algún desencuentrito. Y eran del mismo palo, del mismo gobierno, ¿no? Pero no del mismo ministerio. No del mismo ministerio. Presta atención a la recomendación del chef número uno de Uruguay, Sergio Puglia. Así como Puglia y usa queso rallado artesano, el mejor es queso queso. Rico, sabroso, bien sazonado. Fino o en hebras, del tamaño que quieras. Apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Xi'an, tienda inglesa, macro y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy Volvemos en instantes. Seguimos con nuestros invitados. La senadora Deysi Tourné fue ministra del Interior. Vale la pena que ya mismo acuse recibo de algunos saludos que le están llegando. Mis saludos a la senadora. Un placer escucharla. Te quiero, Deysi Mujer. Sé de tu compromiso en esto desde hace años. Me encanta verte allí en un 8 de marzo. El primer saludo era de Pilar y el segundo de Mónica. Vuelvo con usted en instantes, pero justamente lo que usted dijo es no la veo. No la veo. El primer móvil de esta tarde en casa lo aporta Magdalena Correa. Vamos a ir a una brevísima pausa y luego volvemos. Estará con Oscar de los Santos, quien es, es un policía ya retirado, ex funcionario policial. Vamos a hablar un momento sobre protocolos de seguridad en el marco de lo sucedido en el día de ayer cuando dos hombres detenidos estaban siendo trasladados en un móvil policial hacia fiscalía. Saben de qué hablamos.